¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el servidor de Bad Lion. Hace mucho que no juego en este servidor y la razón por la que volví es que en uno de los comentarios me dijeron ¡Kubo! Por favor juega SG en Bad Lion. Y pues no sé, o sea, esta vez lo voy a intentar. No soy muy bueno en SG, o sea, en su rival games, en los juegos del hambre. No soy nada bueno, así que vamos a ver qué tal nos va. Esta partida va a comenzar ya en 8 segundos, así que para evitarme hacer un corte, mejor voy a seguir comentando hasta que empiece la partida. ¿Qué? Esto empieza ahora. Ok, no sé ni qué mapa es, no sé ni qué onda porque, o sea, yo no me sé los mapas de aquí. ¿Por qué tengo esta skin? What the fuck? Bueno. ¿Iré por el cofre o saldré corriendo? Voy a ir por un cofre, voy a ir por un cofre, a ver cómo me va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto aquí, esto aquí. Ok. ¿Puedo matar a gente? ¿Puedo matar a gente? ¡Una kill! ¡A huevo! ¡Tú también! ¡Tú también, crack! ¡No manches! ¡Vamos! ¡No, no, no! Vamos a ir a por él, vamos a ir a por él. Se está moviendo, se está... No, 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 es que lo voy a tener que matar. ¡Lo voy a matar! ¡A huevo! ¡A un hit, un hit! ¡Está un hit, está un hit! ¡Está a un crítico! ¡Compañero! ¡Uh! Necesito saber correr, necesito... A ver, compañero. No, es que le voy a hacer focus hasta la muerte, ¿sabes? Le di dos hits y ojalá y no tenga caña porque... ¡Ándale, crack! ¡Ándale! Ahora sí, me pongo esto, me pongo esto y... ¡Corps! ¡Compañero Willy! ¡No me vas a matar, no me vas a matar! ¡No, no, no, no! Ahí viene el otro, ahí viene... ¡Hijo! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Hijo! ¡Esto va! ¡Ah! A ver, compañero, ya estamos de vuelta en el segundo intento. Este mapa ya me lo sé, más o menos, más o menos normalito. Pero no es que sea la polla, o sea, voy a agarrar un cofre y me voy a ir para allá. Creo que para allá está el aeropuerto o algo así, creo, ¿eh? Creo, tampoco me hagan mucho caso porque eso, pues eso es de... Es de mala gente, ¿sabes qué estoy diciendo? No sé. Así que vamos para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ok, ok. Nadie nos sigue y eso me parece formidable. ¿Qué cosas digo, cubo? A ver, ahí está. ¡Vámonos, vámonos! Necesito agarrar una espada. Por favor, que aquí es donde hay un cofre. Un cofre... Ya sé dónde está. Ya sé dónde hay un cofre, está para allá. ¿Nos vienen por la espalda? Bueno, no, parece que no. Ok, estamos tranquilos aquí. Y acá hay un cofre junto con una mesa de crosteo. Aquí está el cofre, compañeros. Aquí está, perfecto. Otro pantalón, me cago. En tu padre. Bueno, un pan... Un... ¿Cómo se dice? ¡Hola, crack! ¡Hasta luego! Ok, aquí se está matando la gente. A ver, no, sí. Mierda, ya agarraron los cofres de ahí. Ahora sí no sé dónde hay cofres. Ahora sí no sé dónde hay... Creo que por allá hay un cofre escondido en una... En una planta. A ver, espérate. En esa de ahí, allá hay un cofre, creo. Creo, ¿eh? Sí, aquí hay uno. Esto y esto y ahí está. Perfecto. Hagamos esto por aquí y... Un palito, por favor. No me haría nada de mal. Aquí hay un cofre... Creo que tier 2, creo, ¿eh? A ver. Quita 4, quita 4. Pero bueno. Soy más bueno con un Asha. Ay, quería agarrar los... Los bloques, ¿sabes? ¿Cómo quería agarrar los bloques? Como si esto fuera Skyward. Ok, ok, ok. Vamos a... Ponernos esto para acá. Ok. No me había fijado que tenía una pechera y apenas me la puse. Así de bueno soy. Así de bueno soy. Ahí. No. ¿Dónde es donde están los cofres chidos? Creo que están ahí, ¿verdad? Sí, ahí están. Ok, vamos para allá. Uf. Uf, ahí está. Vamos por aquí. Por aquí. Y aquí hay un cofre de los buenos, ¿sabes? De los que te tocan armadura aquí full... Full hierro. Ah. Pues... Pues ni tanto, ¿sabes? Pero está bastante bien. Ok. Había un... Había otro cofre, ¿no? No, ¿verdad? No se ve. No. Ok. O será en otro árbol. Allá hay un cofre. No. Aquí. No. Aquí. No. Bueno, ya voy a dejar de hacer el tonto. Y ahora sí me voy a bajar. Y voy a ir contra los demás. Me están bajando los FPS y no sé por qué. Pero bueno. Compañeros. Un cofrecito, por favor. Se los suplico. Aquí, aquí. Aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre. Pero subo por dentro. ¿Cómo subía por aquí? A ver. Tengo mechero y tengo caña. Ok. Y esto me lo tengo que prender. Tengo mechero. Uf. Uf. Esos lagazos. Ahí va. Ahí está una persona. Que no quiero que venga por mí. Porque. Uf. Uf. Aquí como subo. Aquí como subo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. 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 Perfecto, compañeros. Aquí tenemos un cofre de los buenos, ¿sabes? Un cofre. Ah, no. Pensé que era de hierro. O sea, no de cota de malla. Bueno. Vamos a quitarnos esto por aquí. Y un palito ni siquiera me da. O sea, qué desgraciado, ¿sabes? Aquí lo bueno es que puedo regenerar la vida. Y no es como build o hc. Que ahí te quitas un corazón y hasta luego. Ya no lo vuelves a ver en tu vida, ¿sabes? A ver, no nos está tocando nada de armadura. Y tampoco me estoy topando con ninguna persona. Y quiero luchar contra alguien, ¿sabes? No quiero estar aquí toda la vida. Así que, compañeros. Voy a ir al medio. A ver si hay gente por ahí. Que seguro que sí. ¿No hay nadie en serio? O sea, me voy para el medio para ver si hay gente y no hay nadie. Ahí hay un cofre que no sé si lo agarraron. Que yo diría que no lo han agarrado. Sí lo agarraron. Compañeros. ¿Dónde están los demás? ¿Es en serio? Bueno. Mientras les platico un poco de mi vida, ¿no? Así como que... Porque no es que no tenga nada que comentarles, ¿verdad? O sea... No, les voy a comentar sobre mi vida. No me toca nada. A ver, ¿qué les comento de mi vida? El día... Ah, sí, sí, sí. Que me compré unos... O sea, me compré varias cosas nuevas. Así para mi setup. Que está bien. O sea, neta. En este momento. Tengo el mejor setup que he tenido en toda mi jodida vida. O sea, neta. Me encanta. ¿Para cuándo voy a tener el setup? No sé. O sea, eso falta un poquito todavía. Por aquí he visto muchas personas que se van. A ver tú, crack. Crack. No. No, 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 no. No. Ay, me caí. No, me quité toda la vida, ¿sabes? ¿Tengo flechas? No. Tengo, tengo cowles. Tengo cowles. Ok, ok, ok. Tengo que hacer esto de una manera bastante interesante. A ver. Nomás quedamos nosotros. No, quedan todavía bastantes. Ok. Tengo que regenerar la vida que tengo. A ver, ahí está uno. Pero. Lo que pasa es que van a hacer la rapiña. Bueno, esto es la manera de jugar por aquí, ¿sabes? Hazte para allá, hazte para allá. El otro compañero está por allá. Así que. A ver, me como extra zanahoria. No me jodas que me vas a hacer todo el foco. A ver, espérate, espérate. Vamos, ¿para dónde vamos? Es que estoy encerrado, estoy encerrado. Y ese va full hierro, ¿sabes? Me cago en tu madre. A ver, deja el jodido arquito, ¿sabes? Deja. Uf, uf. Ahí está, ahí está. Ahí se pelearon, se pelearon. Hola, crack. Hazte para allá, por favor. Uf, que no tengo nada de vida. Ok, me como esto. Y ahora sí que sí. Con esto y un bizcocho. Mañana a las 8. Ok, ok, ok. Ahí vamos a hacer la rapiña, vamos a hacer la rapiña. Ok, ok, ok. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Uf. Es que no tengo, o sea, tengo una espada basura, ¿sabes? Uf, 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 uf. Compi. Compi, déjame. Déjame. A ver, no, no, no tengo. No, es que no tengo ni para captearme una cosa de esas. Se están peleando, se están peleando, se están peleando. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, ahí está. Necesito su armadura. Necesito. No, 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 no me jodas. No me jodas, no me jodas. Me cago en tu arco. ¡Ah! La concha de la lora. A ver, otra. A ver. Joder. Es que eso de no saberse dónde están los cofres, pues tampoco es que sea de mucha ventaja, ¿sabes? Ok. Creo que ninguno me vio. Necesito regenerar toda la vida. Qué lamentable eso hoy, qué lamentable eso hoy. No me ven, no me ven, no me ven. Ahí está. Aquí no me ven. ¡No me vean! Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Que se peleen, que se peleen. Por favor. Alguien quiere matar a alguien. No tengo comida, no tengo. Ah, no, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo. ¿Qué es esto? Hola, crack. ¿Cómo te va? Todavía queda otro, ¿verdad? Hijo de su madre, se hizo un casco. ¡Team! ¡A huevo! ¡A huevo! Vamos a hacer team. Team, es que ya no me fío. O sea, no me fío. ¡Hijo de esto, madre! ¡Hijo de esto! ¡Ándale, ándale! Se quemó, se quemó. ¡A tomar viento, compañero! ¡A tomar viento! ¡Oh, sí me hizo team, sí me hizo team! Perfecto. Perfecto, vamos a ir a por él, vamos a ir a por él. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, crack! ¡Uf! Mira, te voy a poner la cobble, la telaraña. Y te vas a quedar todo loco, ¿sabes? Te vas a quedar todo loco. ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Era broma! ¡Era un experimento social! ¡Uf! Ahí está, ahí está. No, la, la, la... ¡Joder, que no sé cómo se dice! La... Esta mierda, la patata. ¿Qué tanto escribes? Mira, mira, vamos a ponerle la... ¡Uf! ¡Uf! Casi me sale, casi me sale. ¡Uf! Ahí está, ahí está. Le di dos hits, le di dos hits. Ahora tú... ¿What the fuck? ¿Quién me pegó? Ok, 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 ok. La tenemos, la tenemos. ¡La tenemos! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ahí está. Me pongo esto y me pongo esto. No, no tengo espacio. No tengo... Ahí está, ahí está. Perfecto. ¡Se están muriendo, se están muriendo! ¡Ah, no todos! Nos estamos muriendo los dos. Nos estamos muriendo. No me jodas que tenía manzana de oro. Eso no era manzana de oro, ¿verdad? Ok, ok, se está muriendo de hambre, se está muriendo de hambre. No, no, no. ¿De qué te están muriendo, what the fuck? No sé. ¡Uf! Tengo un corazón y medio. ¡Vamos a hacerlo! ¡Rock! ¡A huevo! ¡Gi, gi! ¡Gi! ¡Gi! ¿Cómo lo maté? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Ahora que estoy editando el video me doy cuenta realmente de lo lamentable que soy. O sea, apenas me doy cuenta de que nomás maté a una persona y esa única persona que maté fue la última. O sea, yo pensé que había matado al menos a unas tres o algo así. Y luego veo, veo todo el video. Y no maté a ninguna, o sea, ¿what the fuck? Tengo en el score en la barra lateral, tengo que cero kills, o sea, ¿what the fuck? Dios mío, Cubo, Dios mío, das toda la pena. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like, deja tu comentario y nada. Yo soy Cubo, gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.